¡Suscríbete! En la moralidad nada implica la edad, solo en la legalidad, si es que el ego que pida más Cuidado con lo que dicen, lo mío es respeto y humildad, nos peto pa' que no escuchen los gritos detrás Bueno hermano, tómatelo con calma, que a este paso vamos a rapear hasta el alba ¿Habéis visto? Sois la peor pareja de Barna, Don Quijote y Sancho Panza Sancho Panza mi polla larga, así que tú te callas subnormal Has utilizado más los huevos que yo subnormal, que sepas que la paja no es paja si es preseminal Preseminal, y me lo ha dicho el compadre, voy a matarte, tiene la polla grande Como la tengas como el pezón compadre, debe follar más que el puto calvo de Brafters Es ámbito pornográfico, por lo que hago mientras a raperos les mastico Pensaba que eran batallas, pero me he metido en circuito, me ha tocado contra equipo de Walwish y con huesitos Tirar pensada no te renta, por eso hermano las palabras las inventas El Glash está haciendo un récord Guinness, virgen a los 50 Virgen a los 50, eres un subnormal, te parto maricón Hablas del porno el bro, como se lo diga a tus padres no te dejan entrar cada noche al puto Discord Mira hermano, a sangre, te lo juro, pavo, de tu padre el retrasado, como folle lo mismo que tú, que sepas que eres adoptado Es adoptado, ¿qué más da si la familia no está tevia? Lo mío es una tibia hacia tu arteria Escupo plasma, te vomito antimateria, ninguno de ellos entiende mi cosa mierda seria Antimateria sí, va, eres buenísimo Por eso hermano yo te tiro el bis, yo te tiro free, el Glash sabe más la alineación del Barça que donde está un clitoris Muy bien, en serio muy bro, tirando todo el rato de sexo el patrón y lo tira el menor, que sepas que follar con 14 es violación Pues, compadre, te lo juro que tengo level, es violación, me ha dicho el nene, no es violación si la Sara 14 quiere ¡Declaraciones! ¡Tres, dos, uno! Todos hablando de zorras de chachis, solo lo hacen por el OnlyFan, sale el cashing Yo lo hago mientras estoy flashing, quieren zorras de colores y todos son tecachis Quiero que la piro, me la chupe histérica Por eso suelto hip hop Tranquilo Glash, te quiero de corazón, si no te follo una mujer, ya te follo yo ¡Bien! ¡Fuerte aplauso! ¡Durba! Ok, jurado, a mi izquierda, R y Crow, y a mi derecha, Glecic, Glecic, Glecic ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos rep! ¡Uno contra uno! ¡Chau! 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 ¡Y se la damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Deja de follarte a Otakus, primo! ¡Te lo juro que yo te reviento con estilo! ¡Los pavos no quieren contigo, estás con la play, no juegan porque no te ven activo! Mira, te doy un consejo, deja las pajas y ponte a estudiar o a producir algo que se te dé bien y tal Yo no te hablo por ti, hablo por lo general, que haces rap infantil para un público adulto que no se entenderá jamás ¡No entenderé jamás! ¡Eso es muy easy! Ahora te lo juro, me parto a este Piscis Que no produzco eso es easy Si yo me escribo los temas en el lavabo del Insti Mira, yo conozco Piscis por Ferran MD Y tú conoces Piscis por las zorras que hay en tu MD ¡Oh! Papi, qué lo que es, que ha creándote el sistema, Antares en MP3 MP3, no sabes ni qué decirme Y luego tú eres el que busca las rachas por Twitter Así que me parece que no corres, brother Vete buscando un sprinter Como flowclóricos de flaca hasta las gordas Hasta que pille, que bote y que rebote entre lorzas Tú te follas con colmillo, pilla el brillo hasta con morsa Yo estoy a lo mío, flexiando hasta que pase ronda Hasta que pase ronda, te revienta Te lo juro, no conozco tus letras Hasta te toca, tú no tocas una teta Es más difícil que te toque el verde en esa ruleta El verde en la ruleta, uno entre 37 Como yo contra mis sacas, contra otros 47 Abrigo frío interno como el suéter Me repito, te pito hasta que te quites de la AP7 Con fuerte aplauso, gente Con el jurado tenéis otra réplica Mi izquierda R, mi derecha Zoyer En 3, en 2, en 1 Se la lleva Zoyer Inglés Riva para Crow y para R ¿Qué has dicho el Zoyer? ¿Has dicho el Zoyer?